Hasta Pácora, en el norte de Caldas, llegó la estrategia Caldas te escucha, así va el plan, iniciativa liderada por la Asamblea y la Gobernación, y que busca desde los territorios conocer las principales necesidades de los caldenses en diferentes sectores. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a través del marco de la sesión de la Asamblea del Departamento, diferentes invitados de los sectores sociales, económicos, animalistas, deportivos, de salud, donde no solamente se reflejan aquellas necesidades que ya estaban consignadas en nuestra primera visita a este bello municipio en el momento de la fase diagnóstica del plan de desarrollo, sino que nos permite mostrarle a las comunidades que muchas de esas iniciativas hoy están para hacer ya metas, indicadores y productos de lo que será nuestro gobierno. La comunidad debe saber qué es lo que estamos en este momento plasmando en este documento para que posterior a la aprobación le hagan seguimiento y control, esto es un deber desde la ciudadanía. Desde la Asamblea de Caldas se destacó la importancia de que la comunidad participe de la socialización y discusión del plan de desarrollo, para que asimismo se haga un control correspondiente a su ejecución. Y nosotros, desde la Asamblea Departamental, poder hacer el trabajo de atender esas necesidades y pasarle la información al gobernador y con esto tratar de resolver esas necesidades que tenemos. De estos encuentros, igualmente participaron diferentes funcionarios del orden departamental. El tema vial fue una de las prioridades para la comunidad y en el encuentro se dieron a conocer varios proyectos. Vamos a seguir haciendo gestiones en estudios y diseños para proyectos como Arma La Pintada que se encuentra dentro de esta región, el tramo de Arma La María, así como la construcción que pronto iniciaremos del Puente La María. Otro de los puntos claves dados a conocer por las comunidades y sectores de Pácora es la agricultura, donde se dieron a conocer varios proyectos para implementar en este municipio. Pero tenemos una dificultad, es la parte del valor agregado. Cuando nosotros consideramos que el valor agregado es parte fundamental para evitar la intermediación y lograr buenos precios para nuestro sector primario, tenemos que fundamentar un centro de acopio. ¿Qué nos interesa dentro del centro de acopio? Que haya una maquinaria de transformación. ¿Para quiénes? Para la agroindustria. Aquí en nuestro sector se han producido cuatro programas especiales, entre ellos está ayudar, a fortalecer la producción, a comercializar. Eso me parece que se ha dicho en todos los rincones del departamento, nada nos ganamos con producir si no sabemos a quién vender. Asimismo desde el sector educativo de Pácora se destacó la importancia de este tipo de eventos. Llega a los municipios para que se nos escuche desde todos y cada uno de los sectores, para que comentemos sobre nuestras necesidades y para que en este caso se pueda construir un plan de desarrollo que articule el sentir de todas las comunidades. Estos encuentros se realizarán periódicamente en varios municipios, donde el objetivo de la gobernación es dar a conocer cada renglón que compone el Plan de Desarrollo 2024-2027. Gracias.